En este video te voy a mostrar como transformar una cañería de gas tradicional a una cañería de gas por termofusión. Comenzamos descubriendo la rosca de la cañería tradicional. Después de una limpieza vamos a colocar en la rosca un sellador para rosca de gas. Y utilizaremos un codo que tiene rosca 3 cuartos con termofusión de 25 milímetros. Ahora ajustamos el codo hasta llegar a la posición deseada y mientras esperamos que seque el sellador nos dedicaremos a cortar los caños. Si no disponemos de una herramienta cortacaño también podemos utilizar una sierra de paso fino. Después del corte pasarle una lija para sacarle la rebaba. Las puntas del caño que se van a termofusionar es conveniente limpiarla con alcohol. Ahora vamos a preparar la termofusionadora con la boquilla de 25 milímetros. Después de unos minutos de encendida la luz verde nos indicará que ya está lista para fusionar. Presionamos el codo y el caño en las boquillas durante 8 segundos. Y luego fusionamos hasta que se unan los aritos que se forman con el calor. De esta manera vamos llevando la instalación de gas al lugar que lo necesitamos de una manera simple. Por último recomiendo verificar con una prueba de presión que no haya perdidas. Si te gusto el video dale me gusta y si te interesa mi canal suscríbete.